¿Sabías de esta fraternidad? Si de fraternidades que hubo durante la antigua zona del canal, hay que hacer mención a Knights of Columbus, o el equivalente a los Caballeros de Colón, quienes operaban tanto en Colón como en la ciudad de Panamá, una sociedad de carácter católico que tenía una serie de principios como la caridad, la unidad, el patriotismo y sin dejar a un lado el aspecto recreativo. Aunque su origen se remonta en Estados Unidos en 1881 por el sacerdote de ascendencia irlandesa Michael Joseph McGivney, fue en 1908 que se registra por primera vez la presencia de la fraternidad en Panamá y en 1909 se formaliza el consejo 1371 en el área de la antigua zona del canal, pero donde se ubicó la sede en la ciudad de Panamá. Gracias a una foto pude ubicar el headquarters o sede principal en el lapso de tiempo entre 1916 y 1951, estuvo al frente de la actual plaza 5 de mayo. Entre 1951 y 1953 sería derrumbado para construirse un edificio diseñado por Richard Holzer que tuvo varias instituciones como sede, siendo la compañía internacional de seguros una de ellas, al igual que The Chase Manhattan Bank y hoy día Fantastic Casino. De acuerdo al diario Panamá Canal Record, una de las siete fraternidades reconocidas por el ejecutivo de Estados Unidos para 1911 y que podían ir los marineros estadounidenses, era justamente Knights of Columbus y del cual Estados Unidos aportó un 17.60% de una inversión de $170.500.000 dólares en pro de que continuaran sus labores. Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.